A ver, diputado, si podemos hablar entonces un poco sobre cómo ve usted los avances que ha tenido la ley de maltrato animal. Bueno, ahorita el único avance que ha habido es que el ministro de Cultura Nuevo está aplicando lo que se puede de la ley. Hasta antes de que este gobierno entrara no había ni reglamento, que es la parte que le toca al Ejecutivo hacerla. No sé si ya estarán trabajando en eso. La ley es amplia, fue bien consultada y si la pusieran en efecto creo que daría buenos resultados. Como le repito, el ministro de Agricultura está trabajando y está tratando de aplicarla. No sé si ya hicieron el reglamento, pero desde que hicimos la ley hasta que entrara este nuevo gobierno estuvo abandonada y no se había hecho el reglamento. Creo que es una ley muy importante y nos sentimos, por lo menos me siento contento, que el ministro de Agricultura, que es uno de los que adentro de la ley conforman el ente, se podría decir, para aplicarla, el Ministerio de Agricultura la está aplicando por primera vez. ¿Se ha logrado hacer conciencia, diputado, con esta normativa? Pues mire, creo que no. Creo que el ministro se ha dado cuenta de que no se había hecho nada, está tratando de hacer todo lo que pueda. Yo siempre he dicho que es de concientización y educación. Hay que concientizar. Hace poco entró algo a la Comisión de Medio Ambiente que quieren que les demos cárcel a los que maltratan, pero ese tema se vio de la cárcel, que no se les puede dar cárcel a los que maltratan animales, porque van a salir peor de adentro de las cárceles, aparte del hacinamiento que hay en las cárceles. Creo que la Asamblea cumplió con hacer el trabajo, lo entregó al gobierno anterior. El gobierno anterior no hizo el trabajo que tenía que haber hecho, pero sí vemos con buenos ojos que el ministro de Agricultura esté trabajando en ello. ¿Las municipalidades también han habido, digamos, un atraso en la aplicación de la... Creo que no están haciendo lo que deben de hacer. Sí, perfecto. Gracias, diputado. No te voy a slotar.